Asumo la presidencia, o sea, Luis Valleberri, Sevilla Ferria, cero, porque estamos prácticamente en el medio de la basura. Y también hicimos la campaña de la moneda para comprar los brazos para las luces. Se compró cinco brazos y logramos que el porralón vino y puso las luces. También, bueno, la calle cuando llueve, está horrible la calle, estamos en medio del barro. Y se mandó una nota a la señora maestra Bettina Carballo para pasar la máquina y poner una camada de balastro o de pedregullos, porque es horrible como vivimos en pésimas condiciones. O sea, la parte de arriba, pasando presente de Viera, está bien, están preciosas las calles, pero nosotros estamos en condiciones pésimamente horribles. Y vivimos en el medio del basura, como voy a repetir. Bueno, y ya logramos conseguir un contenedor para Luis Valleberri, 1090, que ya se puso el contenedor. La gente va y coloca su basura allí adentro. Y ahora pedimos otro contenedor para la calle Encina, frente a la casa del señor que se enferme del hospital, Pedriño, que dicen. No sé si se van a conectar el contenedor. Bueno, y estamos recorriendo todo el barrio, pero es muy bravo de trabajar. Y aparte que ahora yo estuve enfermo, saqué un mes de licencia y se trancó toda la comisión. Quedamos prácticamente, solo yo estoy trabajando ahora porque, no sé, la vicepresidenta no dio más las caras para ver si vamos a seguir trabajando. Cuando dice que están en el medio de la basura, ¿hay muchos basurales en el barrio? ¿Por qué están así? ¿Hay terrenos baldíos que están descuidados? Sí, hay terrenos baldíos, hay cuatro terrenos baldíos que están detoriados con basurales. Inclusive hoy fue la gente del Corralón, Parques y Jardines, que hace como tres meses que mandé la nota. Fueron, miraron, pero no pudieron hacer nada porque es un bañado. Ahora tenemos que hacer una nota dirigida al señor Intendente Marlen para pasar la máquina rural para después dar recibimiento a la obra de los terrenos, que van a arreglar los terrenos. ¿Hay alguna obra presupuestada para el barrio, para el barrio Corteño? No, yo no, bueno, por supuesto que en Quinayo no fui porque estaba enfermo, vuelvo a repetir. Pero ahora voy a preguntar a la señora Mesa Betín si hay alguna obra para el barrio. Usted hoy se reúne con directores de la Intendencia, ¿qué planteos les va a hacer? Vamos a hacer el planteo, vamos a pedir que pase en la máquina, que ponga un poco de balaste y pase el rollón aquel para quedar firme en esta calle. Y también el otro contenedor que se quedó para pedir. ¿Una lomada van a pedir? Una lomada para la Escuela 115 que la directora ya nos pidió hace como tres o cuatro meses y recién yo le mandé el proyecto, el viernes mandé el proyecto para ver si servimos algo de la lomada. La prioridad, digamos, son las calles que están bastante mal. Sí, son las calles que están bastante mal, sí, principalmente Luis Valleber y Vía Ferra, que vivimos en pésimas condiciones y vuelvo a repetir de nuevo, no es. Inclusive, ahora por si muy contento, vamos a sacar una cesta que había allí para ponerlo en otro lugar, ¿qué hace falta? Gracias. 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 Gracias.